En el antiguo Arenal de Sevilla, puerto de las Américas y habitación de lo diverso, con sabor a Cervantes y Lope, a Mateo Alemán y a Mancebías, a cargadores de los muelles y a Barrio Verdadero, entre la cárcel antigua del pópulo y las atarazanas reales, que hacen frontera con el postigo del aceite y el puesto de calentitos de aquella juana de mañanas de invierno y café con leche junto a la plaza, que es como aquí se ha llamado siempre a eso tan elegante de mercado de abastos, se levantó un caserío blanco de cal y azulejos votivos en las fachadas, una plaza de toros que no se parece a ninguna y una capilla pequeña, cercana a la puerta de cuadrillas, donde se fundó una cofradía allá por los últimos años del siglo XIX, la Cofradía del Baratillo. Una vez siendo niño, mis padres, que se casaron ante el altar de la Virgen de la Caridad vestida de blanco por Longoria, según el deseo de mi madre, mi tía Teresa y mi abuela me vistieron la túnica azul de mono de mecánico, con botones y cordón rojo, me cubrieron la cara con el antifaz que a todos nos iguala con sus dos ojos para poder ver un mundo hasta entonces ignorado, salí a la calle con un cirio azul en la mano infantil y temblorosa y me hice hombre de Sevilla para siempre. Debió ocurrir a mediados de los cincuenta, en los tiempos de los García Junco, de Pepe Silva, de los del caballo, cuando la puerta de la capilla era más pequeña y los guardabrisas de los airosos candelabros del paso de la piedad rozaban el dintel y abajo, en las trabajaderas, había sudor de verdad, del de antes, a cambio de unos pocos duros. De esa primera emoción proceden otras muchas que se aprenden y se comprenden, porque guardas las claves sigilosamente desde ese paraíso intacto que es la infancia. Pero hay otras claves, enigmáticas y ocultas, que sólo afloran raras veces cuando son convocadas a la llamada de la estirpe de la sangre. Yo no conocía a mi tío Manolo, al único varón de la familia de mi madre. Se había muerto de tuberculosis el año 1939, siete años antes de que yo naciera. Desde 1922 había sido hermano del baratillo y salía a los miércoles santos con la antigua túnica negra y blanca, acompañando al único paso de la hermandad, el del calvario completo, y así lo hizo hasta que la enfermedad se lo impidió. Yo tengo esos recuerdos que brotan de la memoria de ellos, de los que aún viven tan pocos, y de los que ya han muerto, que son casi todos. Esa es la estirpe de la sangre de que les hablaba, la que ve la plazuela con el puesto de melones en verano, a Florencio Quintero en el misterio del almacén de hierros, las babuchas de Navarrito y las quincallas de Casa Contreras. Es la estirpe de la sangre que ha ido trasladando al baratillo desde el arrabal de mi memoria hasta el mismo centro de mi alma de sevillano.